Así es como te encuentras una clase, tipo de curso, y luego las hay que decorar enteras poniendo todo. Bueno, así te la encuentras. Bueno, pues nada, se supone que los primeros días de clase hay que decorar la clase, y nosotros nos tocó, bueno le tocó a Javi, una clase que está llena de cosas, entonces lo que hay que hacer es vaciar los armarios y las estanterías, y ordenarlo todo, ver con lo que te quedas y ver con lo que no, y así es como está actualmente. Esto es lo que estamos sacando de todos los armarios, de todas estas estanterías, y es que los armarios están llenos de cosas entero, llenos. Así que nada, a ver si acabamos. ¡Gracias! 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 Nos tocará vaciar todo lo que es lo de los armarios, bueno, aunque está la mayoría afuera, tenemos que meterlo y organizarlo dentro bien, y que quede bien. Porque resulta que normalmente en Estados Unidos, cuando tienes que ir a decorar una clase, las clases están vacías, pero nosotros, la nuestra, pues, por cosas del destino, está, bueno, la nuestra, la de Javi, estaba llena de cosas, que en parte está bien y está mal. Por una parte, por una parte está bien porque, pues ahora hay muchísimo material, porque si no, Javi lo debería estar pagando, que eso es lo raro. Aquí los profesores tienen que pagar el material con el que van a decorar la clase, esto corre por cuenta de ellos. Mucho material... No lo estoy vendiendo los fines de semana. Al tener mucho material, pues se puede decorar y no hay que gastar tanto dinero. Y luego, es otro lío, porque para decorarlo todo... Amiga. Vale. Que para decorarlo todo tienes que poner una pared roja, un azul... Bueno, no sé, un lío, porque se lo explicaron a los profesores. Y... y es un lío, la verdad. Bueno, como eres profesor de dual language, pues tienes que poner cosas en rojo, que son de español, y en azul, que son de inglés. Entonces hay como una especie de requisitos con lo del dual language, porque te pagan como un extra y tal, pues el profesor bilingüe, que tienes que poner en tu clase, tienes que poner como una pared de palabras, un alfabeto generado por los estudiantes y fijadas así. Y luego otra... como un espacio de conexión morado para conectar las palabras en inglés y en español, que se llama El Puente. Y no sé, mil cosas que tienes que tener obligatorias a la clase por el programa de dual language, a pesar de que, sorpresivamente, doy matemáticas. Y no da dual language, entonces. Y solo es en inglés. En inglés. Pero hay que decorarlo todo igualmente, pues en un lado lo rojo, en otro lado lo azul, atrás el morado... Entonces, claro, es mucho más lío porque tienes que ir mirando como tienes que poner todos los colores y todas esas cosas. Así que bueno, a ver si ya hacemos hoy lo de los armarios. Y ya hay cosas decoradas, pero todavía queda... Muchísimo, muchísimo. Días. Así que nada. Seguimos hablando. Bueno, y después de... no sé cuántos días. Miles de horas. Cinco días. Más. Semanas. No lo sé. Damos la clase por terminada de la decoración. Y... nada. A ver cómo la veis. Os la voy enseñando poco a poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya empiezan los niños, así que a ver qué tal. La verdad que es súper raro salir del colegio a las 8 de la tarde por estar decorando. Es súper raro también que la gente aquí, los profesores y todo, se dejan como el dinero, las horas, la vida, o sea, todo. Porque hoy, por ejemplo, conocimos a un montón de familias de los profesores que están ayudándoles a decorar, como yo. Y es como que es algo muy, no sé, como muy obvio que las familias van a ayudar a la decoración. Porque es como algo muy importante las decoraciones. Y nada, la verdad que ahora ya viendo casi todas las clases decoradas da una sensación ahí mucho más, no sé, como mucho más acogedora. Es súper distinto a cómo es un colegio y eso que los colegios en España también están súper decorados. Pero no sé, el ver cómo todo tiene el mismo... no sé, no sé cómo explicarlo. Porque es que también el tema de la decoración tenía que ser la NASA, porque el tema del colegio este año es la NASA. Entonces, claro, está todo ahí, pues los pasillos ponen nombres de naves espaciales, todo tiene naves espaciales, no sé, está todo muy, muy guay. Yo creo que igual otro vídeo interesante puede ser ver varias clases y ver cómo son los pasillos y el colegio entero en general, para ver cómo es un cole de Estados Unidos. Nada, espero que os haya gustado cómo quedó la clase finalmente. Sí que es verdad que todavía, en comparación con otras, quedó súper vacía, porque claro, tú ves la comparativa con otra gente que lleva años decorándolas y es que tienen hasta sillones para los niños. O sea, es un nivel como... es el siguiente nivel en la decoración. Y claro, la gente... es que se tiene que dejar dinero, o sea, es que muchísimo dinero se tienen que dejar. Pero bueno, una profe sí que nos dijo, es que así no parece tanto una cárcel para ellos, no se sienten tan encarcelados. Y es verdad, porque claro, tienen cosas para sus cumpleaños, como muchísima interacción con los niños, no sé, tienen... Les mandan como mucho pensamiento positivo, carteles de aquí somos todos líderes, dentro de ti hay un gran líder. No sé, son todo como mini mensajes que yo creo que les van dando y que eso al final te tiene que ayudar, no sé. Bueno, a ver cómo es luego todo durante el año y cómo son las normas y cómo es todo lo demás. Pero en principio, mola mucho cómo es un cole. La verdad es que también se lo están currando mucho los profes, que se están volcando mucho. La directora, que también es nueva y se está volcando un montón. No sé, a ver cómo evoluciona todo. Y nada, yo creo que otro vídeo también interesante puede ser ver cómo es el cole entero, ver alguna clase más decorada. Si me dejasen entrar en las que están súper, súper decoradas para que las pudierais ver, también sería un puntazo. Y no sé, bueno, si hay algún vídeo más así que os guste, ya tengo apuntado por ahí uno... Bueno, apuntado en la mente. Que me dijo Pablo de... Lo de... Ir a comprar y vender... No me sale. Como ir a los garajes y pujar por las cosas que hay. Que la verdad es que fuimos a una casa y era brutal porque dejaron la casa vacía. O sea, era una cosa. Pero si hay algún otro que se os ocurra, pues oye, todo es ponerse a ello. Así que nada más, damos por terminado el vídeo, la decoración y todo. Luego sí que es verdad que cuando ya vayan los niños se va a ver como todo mucho más cálido porque ya tendrán sus cosas y todo. Pero bueno, yo creo que podemos dar este vídeo aquí por terminado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!